En el Festival Cultural Noches Mexicanas, la gobernadora Mara Lezama encendió las luces por el inicio de las fiestas patrias en la Plaza Cívica de la Bandera, frente a Palacio de Gobierno en Chetumal, capital del estado. La primera mujer gobernadora de la entidad agradeció a la compañía de familias enteras en este encendido de luces patrias, pero también por ser parte del Festival Cultural que se preparó para este día de fiesta y alegría. Mara Lezama felicitó a todos los trabajadores que, como cada año, ponen toda su creatividad en el armado de estas luces, así como a todos los chetumaleños y quintanarruenses que disfrutarán en sus paseos o en redes sociales de la magnífica iluminación que se presentó y que ahora rinde tributo a los héroes de nuestro México independiente.